La hipertensión, cardiopatías, diabetes y accidentes cerebrovasculares son algunas de las consecuencias más peligrosas del problema del sobrepeso y la manera de evitarlas es llevando una dieta equilibrada, el ejercicio ayuda a reducir ese riesgo. Entonces, ¿qué pasa cuando uno es gordo pero está en buena forma? Se puede estar en forma y ser gordo, de acuerdo al Dr. Stephen Kopecky, de Clínica Mayo, si su peso es normal, pero no está en forma, su riesgo de ataque cardíaco todavía es bastante alto, en cambio, si es gordo, pero está en forma, entonces su riesgo de ataque cardíaco baja, el Dr. Kopecky no da carta blanca para empezar a comer en exceso, sino que subraya la importancia de la actividad física y de cómo el ejercicio mejora la salud cardíaca. Porque estar en forma mejora la salud cardíaca, independientemente del peso. Esta nota incluye información de Mayo Clinic en esta nota, en forma a actividad física.